El movimiento patrónico y nacionalista dominicano exigieron al Congreso Nacional un juicio político en contra del canciller de la República, Roberto Álvarez, por considerar que el funcionario ha sido ineficiente en la aplicación de las políticas exteriores. Exigimos una interpelación, un juicio político al canciller Roberto Álvarez. Exigimos eso nosotros por lo que estamos viviendo aquí en República Dominicana. La inseguridad ciudadana, estamos prácticamente acudillados ante Haití, nuestros enemigos históricos y tenemos un gobierno muy irresponsable que ha dejado al pueblo dominicano a la deriva. Que esta crisis que hoy está padeciendo el pueblo, los empresarios, los pequeños comerciantes y la crisis fronteriza y el estado de zozobra que está viviendo el país, obedece esencialmente a esa política errática, incorrecta, ineficiente que ha practicado el gobierno dominicano. Él tiene, primero que nada, que defender y proteger y aplicar todas las medidas que sean necesarias, drásticas, no importa la que sean, siempre que sean conformes a la constitución para defender y proteger el territorio, el pueblo y el patrimonio de los dominicanos.